Se inaugura el Parque Lidial Univor Citario. Es la mejor forma de constatar que las obras son funcionales. Yo he tenido la oportunidad de recorrer todas las ciclopistas que hemos realizado. Vale la pena resaltar que esta obra es producto de la inversión de la Universidad del Estado y del municipio. Fueron más de 45 millones de pesos. Fue tripartita. El acuerdo fue que lo ejecutara la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Me parece que la obra quedó muy bien. Y sobre todo lo que esperamos es que lo utilicen estudiantes y ciudadanos. Como ustedes pudieron ver, es un traslado muy corto, prácticamente equivalente por los saltos y semáforos. A lo que harías en un coche. Y que para los jóvenes es una opción muy interesante. Y puesto con esta red de ciclopistas y todos lo estamos haciendo de manera coordinada. El municipio, la universidad y el gobierno del Estado. El municipio, la universidad y elpreneuría. El municipio, la universidad y el gobierno del Estado.